Les agradezco que sean parte de este espacio de noticias, les recuerdo que transmitimos desde Cuernavaca, Morelos, para todo México, a través de KW Televisión. Los invito también a suscribirse a nuestro canal en YouTube, En Serio Noticias, y compartan nuestro contenido. Vamos a dar paso a la información y es que la extinta alcaldesa de Temisco, Gisela Mota, fue sacada de su recámara y asesinada en la sala de su casa ubicada en Pueblo Viejo. La perredista se habría sacrificado por su familia, según narró la señora Juana Ocampo, madre de Gisela, quien reconoció que el acto responde al clima de inseguridad que priva en el Estado, pero negó que su hija haya recibido amenazas. Cuestionada por los hechos, la señora Ocampo mencionó que estima que participaron al menos 15 hombres, sin embargo, 7 encapuchados ingresaron al domicilio sin armas a la vista y sometieron a la familia. Los golpes que traigo en la cara yo no me los quise maquillar, yo no me maquillo, pero aparte porque quiero que ustedes vean lo que hacen, no nada más con la familia, porque no éramos presidentes, éramos ciudadanos, éramos ciudadanos solamente, y así llegaron a la casa. Estábamos mis nietos, mi nuera que acababa de dar a luz en esa noche anterior, el niñito y a todos nos agredieron. Al ser cuestionada sobre si teme por su seguridad, la señora Ocampo fue categórica. Yo les dije a ellos, les dije que si querían matarme que me mataran a mí primero, pero ella dijo yo soy Gisela, entonces se la llevaron a ella porque ella también tenía mucho valor, mucho valor y por eso se la llevaron. La jalaron de su recámara y la mataron en la sala. Sobrayó que no hará declaraciones sobre los responsables y al respecto pidió respeto. Yo no voy a decir en ese sentido nada, que se respete la investigación porque tampoco quiero entorpecer.